Le he pegado uno del suelo, tío Ahora sí, no le he pegado, ¿no? Hola No hay info, está troniendo acá nomás Amigos, hay código de descuento del 8% en Eneva Pero antes, deciros que podréis comprar 16.000 créditos a un precio de 36,70 Su precio oficial dentro de Ubisoft es de 100€ Como estás viendo, te ahorras más de 60€ al comprar Por supuesto, en este caso es para absolutamente todo el mundo Se tiene que activar en Xbox Live Es decir, si no tienes Xbox como tal, no se puede Pero he conseguido hacer que, sin tener Xbox, lo tenga en PC ¿Cómo? Hace unos días lo hice literalmente en directo Este soy yo, ¿vale? Comprándolo Y fue instantáneo, ¿vale? Así que si queréis saber cómo lo hice Simplemente vais a ver este directo, que lo tendréis abajo en la descripción El directo para no sé qué Y así podéis ver cómo activé esos 16.000 créditos por 40€ Vamos a darle a comprar ahora Vamos a darle a... ¿Tienes un código de descuento? Si, le doy y copio el Oxale Le damos a aplicar Y de 36,73 pasaría a 33€ Como veis, nos hace un descuento de 3€ Sin más, mi gente, tendréis el enlace justamente abajo en la descripción Utilizad siempre mis enlaces de Leva para ir a la tienda de Neva Así que nada, a no ser que sí, disfrutad del vídeo Adiós Por supuesto, decir que en Neva hay otras muchas cosas Como tarjetas de PSN Que obviamente están mucho más baratos de su precio original Mira, este 250 te lo venden por 220 Te ahorras 30€ Mira esto Y algo que también vendo mucho y no sé muy bien por qué Es Minecraft, vale, también se vende bastante en Minecraft Así que si queréis comprar Minecraft bastante más barato Ya sabéis, te dicen mi enlace de Neva Por supuesto Mi objetivo en esta partida, literalmente, es matar al que se pongan ruinas con un one tap Si me muero, pues me he muerto Pero mi idea, literalmente, es matar con las boss Al de ruinas Opa, no, hombre, no Me da igual que se vaya este tío No, no, no Le he pegado a uno del suelo Ahora sí, no le he pegado No, igual sí No, no, no No, no, no No, no, no No muero, quiero ver eso Toma ¿Esa es la arma? En pasos de esa de VIP Sí ¿Eso qué es? Vale, muerto Qué pena no haber matado, sorry, Flor El último está con la Solis 90, ¿verdad? Sí, o VIP VIP Vale Por el sonido está por esa zona Sí, lo viste ¿Se va por la puerta? ¿La puerta? Vuelve Pingueado, justo en el pin Justo Está agachado Sí, ahí ahora está agachado Se dio la vuelta Va por la Solis No lo veo Le estoy viendo, pero no Soy muy bueno Vale, vale Le dio, le dio Ah, bien Ay, no lo he liberado Vaya guantas, breves ya todos Y no te he salvado de milagro, Flor Sí, sí, sí Se murió tipo el segundo Sí, sí, sí O sea, fue disparar Y yo creo que dejó de disparar Porque se murió Igualmente Quería ver la info De dónde estaba esa explosión De la voladura Porque mi idea era saltar por la ventana Digo, está muy cerca de la puerta Pero no Ah Vale, vale, vale Bueno, bueno Vaya guantas Le he pegado toda la otra, pobre Te voy a tirar Diría Que le di, eh Como 100% le di a la Twitch de primera Porque escuché el quejarse Se quedó la tía Volvió a salir Y le peguen todos los dientes Digo, ah, sí Ahora Vete pa' allí Cocina Spawn kill ¿Dónde podría hacer aquí? Spawn kill En la parte principal Principal Es que hay demasiados sitios A los que mirar, tío Pero eso hay No, pero arriba En la... Ah, ventana hacia la derecha, ¿no? Vale Sí No utilice en ningún momento La habilidad, creo La habilidad Guarda alguna Twitch, Flor, eh Sí ¿Hay algo en ventana de punto? No lo sé Eh, puse el arma yo Ok Vamos a ir para atrás nosotros Mala, amigo Buena ¿Dónde sé, Prince? Ni idea Ni idea Tengo un momento Creo que va a ser Prince ¿Sí está bien? Entra Creo Sí Entró, sí ¿Tocado? Oh Son dos Pego la puerta Tengo un tío detrás Oh, es que le he entosido Mira que se ve que me iba a venir Me ha hecho un lío con los botones, tío Abre una acá Sí, está abierto, ¿no? Bien, amigo, bien Estamos medio ensorrados Viene uno Oh, está agachado Vale, viene arriba y pana Oh Qué fail eso, tío En mi caso Me he empanado, la verdad A una vida, Liz Lash Dices, es increíble que cada vez que quieres hacer algo no te salga Ya, pues bueno Tal vez, digo, hay otras veces que me sale todo Hay 10 en los que me sale a media Otros no sale a nadie Y otros que me sale a todo Nuestro hay Lo de la primera rounda es increíble Me ha salido todo, o sea O sea, salgo a hacer Spawn Kill Le pego Me repiqueo Y me lo cargo Como, joder, ya que se pudo Me ha salido Y me ha salido Y aquí, por ejemplo, la IQ Que me piquea sin ventana Digo, es que sé que me va a picar por ahí Porque sé que me quiere cortar Hace donde yo estoy Pero eso solo está mirando ahí A ver, yo creo que la he matado Porque estaba colgada Si no, no la mato Si no, no la he tirado al suelo Porque es un blindaje Uno, la IQ, ¿no? Es ligera, ¿no? Me suena que sí A ver, la pose está rota Está bastante rota Ahora, yo no sé si cambia Bueno Yo la juego así Bueno, sí, sí, está rota Sí, está rota De hecho, yo ahora mismo que no tengo Demasiada buena puntería y tal La cosa es alguien que sí Que tiene una puntería endiablada Me voy a jugar, ¿eh? Me morí Me morí Me cago en su padre Se han matado, ¿tú? Ah Bueno Le sirve Podéis mirar cámaras La de piscina La de construcción, perdón Te miro Eh, no veo a nadie, ¿eh? ¿De dónde coño está disparándose ese back? Solo puedo ver la de arruinadas La está tratando de destruidas Vale Voy a disparar a la cámara Ah, qué mierda ¿Me abrió una ventana de punto? ¿De dónde coño vas te notas? Está aquí No, a una twister La rompí Es que es una locura Lo traejar que es este pavo, ¿eh? Este es el de la partida anterior Del... Hay que guardar para cá Bien, chavales Bien, bien Vaya No, jodas No, sí Vaya Se los cargará a Zami Bien, amigo Bien Último No se los da Es el que estaba afuera Haciendo el canelo Oye, muy bien Igualmente, ¿eh? Estas ronditas así Con las copias Páquenme Ninguno saliera por los sitios típicos Típicos Twitch borde ¡Bien, mis chavales! ¡Bien! ¡Ojo! Bueno, el reviento y todo ¡Ah, increíble! Increíble videojugadora Vale, ahora falta esto Vale Van a estar, me imagino Que arriba del todo Pues voy a pillar No sé qué apetece ¡Una! Si nos metemos a tope Bueno De esas entradas ahí, todos psicópatas ¿Qué hago yo? ¿Por dónde? Por la puerta de Juka O sea, pego un P para la puerta y para adelante Que es el que hay que hacer Va a haber una mira solamente, ¿eh? Sí, pues nos la comemos Si no, a ver Vamos a estar por el otro lado Como es aqua Si no, a ver ¿Tenéis gone alguno? ¿Gone? Sí Me pongo el todo Vale Vale, lo que podemos hacer es eso O sea, pego el Pepo Tú con la gone Le metes directamente a la mira Y listo Bueno, que se tenga mira, ¿no? Que hemos dicho aquí Hay un Mosi, mierda Sí, vemos Vale, a Zami Una qué, ¿perdónde has dicho? Creo que una Ela, puede ser Ela Vale, yo he visto una Zami y una Melusi Lo he dicho Ah, no, entonces era Melusi Vale Hombre, pues de Ela a Melusi Joder A ver, la vi La vi el segundito que vi tu dron ¿Qué se muere aquí? Uy, hay que ser cuidado Aunque lo arruinas Vale El mismo que esta Si no me lo andes Pero si quería la pistola El mamiluco Me cago en Dios ¿Qué cámara estaba viendo? Se ha puesto a ver una cámara Vale, perdón Vamos para allá Vamos para allá Vamos a meter a ese Pepo Pepo y pa'lante, ¿eh? ¿Quién es el Leon? Mi pana Venga No, no Que no abran Que no abran Que no abran Uy, ya no Abrir un poquito Pa'lante Me da igual Mamá, me hago bien entero Confío, me lo Confío, me lo Confío Joder, macho Yo, guys Y el Leon se ha quedado a FK Y defusing No, se ha quedado a FK el Leon No, lo puedo creer Defusing No No ¿Por qué se ha quedado a FK el Leon, tío? Por lo tanto, no hace falta que nos metiéramos todos, ¿eh? Me da igual Todos al mismo sitio A mí me ha jodido una barbaridad que no estuviera abierto la rotación Y luego le he abierto el tío a base de hostias, a base de disparos Y mientras me han atravesado entero del otro lado Digo, me cago en 10 ¿Qué es lo de atrás tuyo? ¿Prendando? Sí, no, lo increíble Sí, 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 sí Y he escuchado yo ahí ya todo Veía todo tenebroso, todo oscuro Y de repente escucho detrás mía Confía y veo que está plantando Digo, hostia Justo cuando iba a puxear venían todos El que estaba en la escalera se ha metido para arriba Me cago en 10 A su buena, a su buena Lástima que han habido ahí cositas Vale, cocina Ahora sí un mozi Bueno Me sacrifico por el equipo Ya no hay mozi en la puerta Me sacrifico Me sacrifico Como se tiene dos drones entonces No, no Yo lo he sacrificado Lo he tirado para afuera Ah, está bien, está bien Más o menos Vale El tuyo no El tuyo te lo han quitado, ¿no? No, no No, no No, para nada Voy a hacer lo mismo pero por la ventana Que es una locura, ¿eh? Pero bueno A ver Dos cintos de pink ali Perfecto Se viene Se viene Plantea dos cintos de pink con una Kali Toma Si no en el sex Yo voy a hacer presión en puerta Toma Yo de sex Si no en el presión Es hasta Me la llevo yo Me la llevo yo Que es una asalope Exacto Hay que confiar Vamos No, pero es aquí no, es en la ventana Me puedo meter, ¿eh? Si hacéis ahí un pulso agresivo Me meto Eh, a ver A ver, ¿para qué voy? Me meto, ¿eh? Pushe a tope, pushe a tope Me la tira mal Lo iba a ir Sí, tiendra, ¿no? Entra, entra Vale Puerta uno, ¿vale? Baños de momento a nadie Sí Problemas Habéis avanzado un poco, ¿eh? Vale, solamente uno en punto No pasa en el lateral derecho Lo tenéis al lateral izquierdo, ¿vale? Perfecto Si quieres ponerlo ahí, Flor, te plantas, ¿eh? No tengo Yosei Dax No, no me acuerdo de tener Yosei Dax Tienes que moverte a la izquierda No trae la pared, me mató Ya, haciendo guarda Buah Fíjate que cogí Yosei Dax Pero no, en mi cabeza era como Ya está, entra y planta A lo mejor ese pasamanos de Seac no estuvo bueno No Casi es en la mar, puñeta, la verdad Y este estaba solo arriba y recién ahora está abriendo No, este juega en otro juego Está en otra En un cumple En un cumple El mío no, pues ya fue Nice, tira, no A ver, ¿te acordás el mío, Melo? El... Acaba en 5 No Me cago en 10, no lo sé ¿Qué día era? 7 de... Diciembre C Vale ¿Y quién acaba el de 5 en 12? ¿El de Flor no? No, el mío no El de Ángela es el 25 La verdad Y el de Ángela Qué pena, gente Era muy buena esta, eh Te digo, era muy buena Y tiene que rematarla, sí o sí También te digo, Javier Es que vais muy lentos, eh La verdad Pero muy lento, o sea No he entendido el por qué se ha puesto Ese escudo de osa Ahí, cuando ya la mira como tal Ha muerto He dicho avanzar, avanzar Y esta vez todo ahí Cogiendo ángulos como Digo, no hay nadie Bueno, sí, la verdad Y esta vez los tres Un poco oxidados Joder, los tres ahí mismo Con miedo Sí, sí, sí Los tres en el mismo lado Estaba con Kali Y no me quería ni animar ¿Y dónde morí yo? Porque vino No sé quién fue De puerta Poeta de mía Y la explosión que metiste vosotros por allí Con el Con la foto de la mía Ni se enteró la tía Venga, va De atrás jugó Falto El Notting Notting Salto Notting GG Notting Bueno, pues ya nada Venga, vamos a jugar En serio Porque con las jugadas rápidas No 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 estás todavía No, 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 la verdad Igual, no Y por ejemplo En ese Estamos oxidados Y eso Como que jugar muy rápido Y Estáis oxidados No he hecho la culpa a ti Con el pin tienes que ir volando Literalmente Volando tiene que ir Espera, bueno Nada, estáis fríos Estáis oxidados Hace mucho que no juegues Como tal, así Y tal Es no Es que he entrenado Listo Ya me he escrito A mí me puse de nuevo a Kali Ah Eso te voy a decir Pero bueno, no pasa nada Están arriba, ¿vale? Están en caché En VIP O sea, en VIP Vale, por ahí podemos abrir VIP Me cojo yo un zache O sea, un zame si queréis Y abrimos Pero era buena Es que era bastante buena De hecho, ha faltado un poquito ahí de agresividad O sea, un poquito Solo comer Y en ese momento Y en ese momento O sea, aunque no tuvieras de seda Como ya tenías el escudo plantado Era ¿Ves que ese tío no te va a piquear Porque es normal? Le coges Te metes por la izquierda O sea, pasas por delante del escudo Hacia la derecha Y te lo comes por la rotación Es lo más bonito Ok El tío así Sigues apuntando al tío Mientras te vas moviendo Pero nada, te lo comes Vale Pero dicho, al final El no jugar Lo que hace es que no tienes Un buen game 6 Como tal Vale, vamos VIP, ¿vale? Están ahí arriba Vale Vale, pues No, no es falta No, no tienes nada Bueno Ya lo protege Vale, cuidado ahora con Fuka, ¿vale? Que no nos salga Dronio un poquito ¿Dónde estoy? Buenísimo, por favor Lo tienes en la derecha de izquierda, ¿vale? Fuka va a estar A meta de vida Hostia Me he equivocado ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Eh? Pero si mirai Y no había nadie Está atrás del cosito ese De VIP ¿Viste la columna? Sí Bueno Esa finca A ver si tira un finca ¿Finca? Hostia Pues está aquí detrás Mierda Se cae La finca no ayuda a nadie Ha pasado por delante de todo el Rook No, finca hace una quita Si la finca le he dicho Juega a su bola Juega a otro juego Ahí está perfecto Va todo despacito Pero va a arrepentir Sin cacel Sin cacel O sea, literalmente parece Parece un bot, ¿eh? Toma Ahora ya, toma Ahora sé que sí Yo llevo un play Ya ves tú De qué ha servido Que este tío vaya 8-2 Cuando no ha hecho una puta mierda En toda la partida Pero 8-2 ha quedado el tío Pero nada, nada Qué barbaridad Increíble Nos falla mucho de todo Pero bueno Además se vaya jugando Mejor Si no se juega es normal Tampoco voy a decir Pero pues esto Tiene que haberlo hecho Da igual Da igual Da igual Ay, en fin La vida, amigos La vida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!